Ediciones de fotos malditas de BTS que realmente nunca tendrían que haber salido a la luz Jamás debieron ser publicadas Nunca debieron ser compartidas Y por nada del mundo deberías de verlas El especial de Halloween BTS Si no estás seguro de ver este video por favor les pido que no lo miren Antes de comenzar suscríbete y activa la campanita de notificaciones La sonrisa de Suga Quien quiera que haya editado esta sonrisa con dientes en el rostro de Suga Posiblemente quiere que todos no podamos dormir esta noche de Halloween Creo que ninguna ARMY podrá pegar un solo ojo en toda la noche Esta era la foto original Y esta la edición maldita La sonrisa macabra de Taehyun Quisiera saber quién es responsable de convertir al hermoso de V en un monstruo de pesadillas Es que simplemente no puedo ni siquiera mirarlo por más de dos segundos Es realmente espeluznante No puedo asimilar lo que han hecho con la imagen del solecito Los aretes me dan un poco de cringe Estos edit bizarros me dan un poco de escalofrío El cambio de cuerpo que nunca debió haber ocurrido Es muy confuso ver esta transformación o mejor dicho deformación de Jimin Se me hace muy raro ver la cabeza de Jimin en el cuerpo de Jimin animado La cara de RM lo dice todo Es muy oscuro verlo con el cuerpo de Hannah Montana Estoy más que seguro que el responsable de esto para nada es ARMY La abominación Alguien decidió averiguar cómo se vería a Jungkook como un emoji humano Los resultados son espantosos y demasiado traumáticos Desde que comencé la investigación Esta foto es la que no puedo sacar de mi cabeza Fue muy perturbador El muñeco Suga Mirar profundamente a los ojos negros de esta imagen Me ha quitado el sueño por varios días ¿Qué clase de ser humano tuvo el atrevimiento de hacer semejante atrocidad? Sacrilegio ¿Cómo es posible que puedan profanar las imágenes sagradas de estos muchachos? ARMY No entiendo ¿Cómo es posible que la gente haga esto? Demonio Jimin Cuando me topé con esta fotografía No supe cómo reaccionar Mi mente se paralizó Y sentí escalofríos al editar el video No cabe en mi cabeza ¿Cómo es que hay gente que puede alterar fotografías Para profanar el honor de estos muchachos? Deforme Cook Si la distorsión de la foto de V Te puso los nervios de punta Este macabro edit Te causará mucha indignación E impotencia de no poder hacer nada Y tan solo nos queda ver De cómo deforman las imágenes de nuestros idols más queridos Jin y el demonio ¿Cómo es posible que junten dos personas tan distintas en una foto? Estoy totalmente indignado y a la vez asustado de ver esta imagen Jin es todo lo contrario del lente que se encuentra en sus espaldas Este edit nunca debió salir a la luz Si aún estás aquí Quiere decir que eres un army muy fuerte Escribe en los comentarios ¿Cuál de las fotos te dio mucho miedo? A continuación aparecerán más opciones en pantalla Dale click Y nos vemos en el video que hayas elegido Te espero Apúrate Que me da mucho miedo ¡Suscríbete al canal!